Hola, hoy día 10 de septiembre de 2011, esta es nuestra institución educativa de Fernando Carvajal Segura, en la cual nosotros estaremos presenciando las exposiciones grupales de los diferentes equipos de primer grado, las secciones A, B y C, primero mañana. Hoy día 12 de septiembre entonces, en breves momentos, estaremos dando inicio a la web pues de los alimentos del Perú para el mundo. Aquí en este salón nosotros nos vamos a tener la participación de los alumnos. Y en breves momentos ellos llegarán aquí para responder nuevamente las diferentes actividades destinadas a cada uno de ellos. En breve comenzaremos entonces el aula, las exposiciones grupales de nuestra web pues.